Mi nombre es Matías Moya, salí a 2018 del Colegio Dario Salas, voy en tercer año de Ingeniería Comercial, estudio en la Universidad de Concepción y bueno, el Colegio Dario Salas me entregó todas las herramientas para yo poder aprender, para poder desarrollarme como universitario y como persona y además me brindó toda su ayuda para yo poder escoger mi carrera ideal. Hola, mi nombre es Camila Flores, fui estudiante del Colegio Dario Salas desde primero básico hasta cuarto medio y puedo decir que estudiar en este colegio fue una de las mejores experiencias que he tenido. Tuve excelentes profesores que me apoyaron durante todo el proceso y me formaron como estudiante y como persona. El Colegio Dario Salas es grande no solo por su infraestructura o toda su tecnología, sino por el compromiso y la vocación desde los auxiliares, el personal administrativo y por sobre todo de los docentes a quienes yo recordaré con mucho cariño y agradecimiento. La experiencia para mí como apoderada en el Colegio Dario Salas fue abuela. El colegio me permitió y me dio las suficientes herramientas para que mis hijos se desarrollaran académicamente. En mis años en el colegio tuve la oportunidad de descubrir y profundizar mis habilidades gracias al cuerpo docente y a un muy buen ambiente, además de la posibilidad de acceder a muchas actividades informativas relacionadas a la universidad, lo que ha sido de gran ayuda. Mi nombre es Nicolás Moreno, tengo 19 años. Hace dos años que salí del Colegio Dario Salas de Chillán. En este momento me encuentro en mi segundo año de Psicología en la Universidad del Bío Bío. Me gustaría decir que mi experiencia en el Dario Salas fue de la mejor. Tuve buenos profesores, bastante simpáticos, que se encargaron de mantener siempre un ambiente propicio para la educación. Y además, tuve un excelente profesor de inglés. El Colegio Dario Salas en sí tiene un excelente departamento de inglés. Así que, una buena experiencia, definitivamente.